El motor AP fue instalado en muchos vehículos de la familia Volkswagen y logró conseguir el amor de muchos fanáticos, ganándose un lugar en la historia, pero hoy veremos exactamente cómo funciona y por qué es tan interesante. En el año 1972, Audi desarrolló el motor EA827 para el Audi 80, el que en un futuro se llamaría A4. Este motor nació bajo los mandamientos de ser un motor refrigerado por agua y de construcción sencilla pero robusta, con relación de compresión intermedia y con posibilidad de construir también versiones diésel. En 1983, el motor es rebautizado como motor MD270 con bielas más cortas y finalmente, para 1985, bajo un desarrollo realizado por los ingenieros de Brasil, Volkswagen do Brasil lo rebautiza como Alta Performance o AP. En comparación con el motor Audi, este motor AP vuelve a tener bielas largas, lo que reduce las vibraciones y fricción contra las camisas de los cilindros. Se convierte en un motor relativamente alto y para hacerlo más compacto, se decide inclinar el motor 20 grados para que entre debajo del capó. Esto también hace que los múltiples de admisión y escape estén 20 grados más alineados con los cilindros, lo que mejora el ingreso y egreso de gases ya que tienen que doblar menos. Básicamente, este nuevo motor AP era el reemplazo del sencillo motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire que usaba el escarabajo y las primeras versiones del Gol. El motor AP 1600 produce 82 caballos versus los 50 del escarabajo de misma cilindrada. Un 60% extra gracias al agregado de refrigeración líquida. La mejor refrigeración permite elevar la relación de compresión que pasa de 7,5 a 9. También, al tener un motor más frío, se podía dar más avance de encendido y mantener los niveles de potencia por mucho más tiempo. Otro detalle es que las RPM del motor subieron de 4.000 a 6.000. Volkswagen trató de evitar el agua en el motor pero se vio forzado a implementarlo porque era la única manera de lidiar con la gran potencia que generaba el nuevo motor. Esto también derivó en que se abandone el diseño boxer donde los cilindros debían estar espaciados para que el aire circule y los enfríe. Y se terminó pasando a un motor en línea donde los cilindros están agrupados, simplificando los canales de agua que corren por el bloc compacto y disminuyendo costos. La cámara de combustión tiene forma de bañera invertida. Esta cámara es muy fácil de construir y robusta. Además, permite la instalación de dos válvulas en ángulo recto, lo que la vuelve muy fácil de operar mediante un solo árbol de levas, que acciona las válvulas de admisión, que son las más grandes, y también las de escape. Las válvulas hacen que la bañera invertida tenga esta forma más grande en un sector y más chica en el otro. El árbol de levas acciona las válvulas con botadores fijos que posteriormente serían reemplazados por hidráulicos para no tener que regularlos. El ingreso y egreso de gases se realiza por la izquierda. Los gases de escape calientan el múltiple de admisión y favorecen el uso con carburador, mejorando la evaporización del combustible y logrando mejor mezcla. Puede observarse que dos cilindros tienen las válvulas de admisión detrás y los otros dos cilindros al frente. Es decir, los cilindros 1 y 2 están en espejo con el 3 y el 4. Los cilindros se cuentan desde el frente del auto y el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Esta tapa de cilindros o culata está construida de aluminio para reducir el peso del motor en la parte alta y bajar el centro de gravedad del vehículo, a la vez que mejora la conducción del calor. Por el lado derecho solo tenemos una bujía por cilindro y un poco detrás la conexión de agua hacia el radiador que además contiene el sensor de temperatura. Todo lo visto anteriormente es el claro ejemplo de un motor sencillo pero que cuida detalles para mejorar su performance manteniendo los costos bajos. Para algunas versiones especiales como el GTI de 1995 existirían motores de 16 válvulas y doble árbol de levas, aunque esta tapa sería desarrollada por un ingeniero austríaco. Bajando por el motor encontramos el bloc de acero. Este es del tipo cerrado para ser más robusto y manejar mejor eventuales sobrecalentamientos. Solo tiene los canales necesarios para el pase de agua, aceite y tornillos de tapa o culata. Este bloc fue construido de manera robusta y simple, con el distribuidor y bomba de combustible montado en el costado. Estos dispositivos son impulsados por un eje de mando, que tiene un engranaje sin fin para el distribuidor, que envía la chispa hacia cada cilindro, y una leva para el diafragma de la bomba de combustible. Esta bomba sería reemplazada por una eléctrica en el tanque y se colocaría una tapa cuando se instaló la inyección de combustible. Por debajo del distribuidor se conecta también la bomba de aceite a engranajes. Succionando con el chupador envía el aceite al filtro y luego lo distribuye por el motor. Cada cilindro tiene su inyector de aceite por debajo. Este eje vital es accionado por la correa de distribución. De manera secundaria existe otra correa que mueve el alternador y también la bomba de agua. Un detalle que encontramos de estos AP es que están conectados a un rayador muy pequeño. Por este motivo es muy normal que estén casi todo el tiempo con el electroventilador al máximo, sobre todo en uso urbano. En cuanto a cilindrada de motor, encontramos estas variantes. El 1.6 con diámetro 81 por 77,4 milímetros de carrera y el 1.8 con diámetro 81 por 86,4 de carrera. Ambos tienen el largo de biela de 144 milímetros. Para transformar el 1.6 en 1.8, solo hace falta cambiar el cigüeñal y pistones por los del 1.8 y colocarlos en el 1.6. También puede usarse el cigüeñal del AP Diesel 1.6, que equivale al del 1.8 en carrera. La clave es que al ser un motor diesel, viene más robusto y puede soportar más torque, ideal para preparar con turbo. En resumen, es mejor el cigüeñal del 1.6 diesel que el del 1.8 gasolina o nafta y de afuera son prácticamente iguales. Finalmente está el 2.0 con diámetro 82,5 por 92,8 de carrera. Estas partes del 2.0 también pueden ser colocadas en el 1.6 o 1.8, solo que ahora deben rectificarse los cilindros y agrandarlos para que entren los pistones de mayor diámetro. Y también debe limarse el bloque en la parte baja y la bomba de aceite para que acepte el mayor tamaño de cigüeñal. En cuanto a la cabeza del pistón, se puede ver un leve relieve para impulsar la mezcla hacia la bujía lateral. En la falda no hay mucho diseño, la realidad es que son demasiado simples. Pasando a la preparación, es muy normal tomar estos motores y colocarle el árbol de levas del pointer GTI con 11-20 de alzada. Girar un poco el cuerpo del distribuidor para darle unos grados más de avance y así aumentar hasta 20 caballos de potencia de manera muy fácil. Aunque como contra, pierde buen funcionamiento a bajas revoluciones y hay que llevar el motor exigido en RPM para que responda. No obstante, estos motores son mejores para turbo y el bloque puede aguantar 5 veces su potencia sin ningún tipo de modificación. Por supuesto hay que acompañar todo esto con bielas y pistones forjados. El APE también puede ser mejorado instalando la tapa de cilindros cross flow de 8 válvulas que le permite tener un ingreso de aire más fresco y con mejor densidad, o la de 20 válvulas de bora o jeta. Estos motores APE vinieron montados de manera longitudinal y también transversal según el vehículo. Se fabricaron versiones diésel y nafta o gasolina. Empezó con carburador, pasó por inyección monopunto y luego multipunto. Impulsó todo tipo de vehículos, desde el pequeño Gol, pasando por el Santa Ana e incluso utilitarios como la Saveiro. Se defendió siendo taxi y hasta supo competir contra el motor tipo 1.6 de Fiat. Siempre fueron dos clásicos rivales ya sea en uso diario u hoy en el cuarto de milla. Se fabricó durante más de 27 años, desde 1985 hasta el 2012 e incluso se utilizó para equipar vehículos Ford como el Escort que llevaba el AP 1800 fabricado bajo auto latina. Una fusión de Volkswagen y Ford para competir contra la alianza de Peugeot y Fiat en Sebel. ¿Tuviste alguna vez un Gol con motor AP? Comenta tu experiencia y qué manoseo le hiciste. Deja tu like y suscríbete. Siempre puedes dejar tus súper gracias del valor que te guste o seguirme en mis redes sociales como repman22-bajo. Nos vemos en la próxima.